¡Hola, hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio para poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez, a quien recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Historia de Cuarto Grado. ¿Ya están listos? ¡Vamos con Ajo Listo y comenzamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, maestra. Después de escuchar los importantes consejos de Ajo Listo, podemos empezar con la clase. ¿Qué tema estudiaremos el día de hoy? Si no me equivoco, la clase pasada nos comentaste que hoy tendríamos una invitada muy especial. Y estoy muy emocionada. ¡Ay, ya quiero que llegue! Espero que siga en pie lo de la entrevista que nos comentaste. Así es, Jenny. Hoy continuaremos aprendiendo sobre la Iglesia Novo Hispana. Y, como se los prometí la clase pasada, tendremos como invitada especial a la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz. Pero antes de que llegue al foro, demos un breve repaso para que nuestras alumnas y alumnos estén bien preparados también y tengan un panorama más completo de la Iglesia antes y durante el siglo XVII, ya que a finales de este siglo comenzarán cambios importantes en la política novo hispana. Pero eso lo iremos estudiando en las clases posteriores. Recordarán que mencionamos el Regio Patronato o Patronato Real, que consistió en un permiso que le otorgó el Papa a los Reyes Españoles para controlar todos los asuntos administrativos de la Iglesia Católica en su imperio. Y comentamos que, gracias a este, la Iglesia había sido muy importante en la política de la Nueva España. Tan importante que algunos obispos fueron virreyes. También tendríamos que decir que aprendimos que la Iglesia fue muy importante en la economía. Así es, gracias a las donaciones, los diezmos y otros pagos más, la Iglesia Nuevo Hispana tuvo muchas riquezas, lo que le permitió hasta prestar dinero a la gente. Otra cosa que mencionamos fue que la gente de aquel entonces era muy devota a la religión católica. Ellos creían en imágenes, milagros y tenían muchas tradiciones y cultos. Y entre esas tradiciones estaban las procesiones y los días festivos. Mucho de eso sigue presente en nuestro México. Muy bien, pues me alegra que lo tengamos todo tan fresco. Hoy, con la ayuda de Sor Juana Inés de la Cruz, vamos a conocer la importancia cultural y educativa de la Iglesia antes y durante el siglo XVII, así como la importancia de los conventos. Mientras tanto, quiero que conozcamos un poco sobre la Inquisición en la Nueva España. Recuerden tener a la mano su libro de texto en la página 136 para poder consultar la información. ¿La Inquisición? Eso me suena a una cosa muy tética y terrible. ¿Fue así? Más o menos. La Inquisición, como tal, se fundó en la Nueva España en el año de 1571, cuando se estableció formalmente el Tribunal del Santo Oficio en la Ciudad de México. Mucha gente también la llamaba la Santa Inquisición. Su principal función era estar al pendiente de que todos siguieran la religión católica y en caso de que se enteraran que alguien era un hereje, lo debían investigar y de ser necesario castigar. ¿Qué era un hereje? Bueno, un hereje era alguien que aunque fuera cristiano, no seguía al pie de la letra las enseñanzas de la Iglesia. ¿O sea que la Inquisición se encargó de perseguir a todos los indígenas que siguieron creyendo en sus dioses? En realidad no. Desde su fundación, las autoridades españolas dejaron en claro que los indígenas no podían ser juzgados. Los inquisidores solo podían castigar a españoles, europeos, mestizos y esclavos africanos. ¡Ah, vaya! ¿Y eso por qué pasó? Decidieron eso porque decían que los indígenas llevaban pocos años aprendiendo el cristianismo y por eso era normal que cometieran errores. Entonces era injusto que los persiguieran. ¿Y entonces a qué tipo de personas perseguía la Inquisición? ¿Es cierto que perseguía, por ejemplo, a las brujas y a los magos? Una de las cosas que persiguió la Inquisición durante la Nueva España fue a las personas que hacían hechicería o encantamientos para, por ejemplo, conseguir dinero o adivinar el futuro. Sin embargo, muy pocas veces a esas personas les ponían castigos muy duros porque los inquisidores creían que era gente inculta y que sus delitos no eran tan graves. Cosas como ciertos bailes, las formas en que la gente se vestía y hasta los libros eran cosas a las que la Inquisición les ponía atención. Y para ejemplificar lo que acabo de decir, conozcamos sobre el caso de don Melchor Pérez de Soto. ¿Te parece? Me parece. 9 de enero de 1655, don Melchor Pérez de Soto, maestro mayor de la Catedral Metropolitana, es detenido en su casa y llevado a la cárcel por la Santa Inquisición. El motivo, poseer libros prohibidos. El tema, la astrología. Cuando catearon su biblioteca, la lista era significativa para la época. Más de 1.500 libros, de los cuales solo 20 eran prohibidos. Testigos lo denunciaron por hacer adivinaciones y hablar sobre astrología. Pero lo que verdaderamente querían algunos arquitectos era el puesto que tenía en la Catedral. Los libros fueron solo un pretexto. El análisis de don Melchor Pérez de Soto llama la atención por la cantidad y variedad de libros que poseía. En una época en la que los libros se censuraban, vigilaban, combatían y más aún, si su contenido se encontraba dentro de la lista negra, como la astrología. Pobre don Melchor Pérez de Soto. Todo por querer leer sobre su horóscopo. De hecho, la iglesia hacía constantemente listas de libros prohibidos. Y a partir de esas listas, había gente de la Inquisición que revisaba la mercancía de los barcos que venían de Europa o de Filipinas para ver que no viniera alguno. En ese aspecto, ahora las cosas son diferentes. Porque en el presente sabemos que la libertad de prensa y de expresión son dos derechos muy valiosos. Ahora entiendo por qué en el video de la semana pasada del historiador Jorge Trasloeros decía que la sociedad nuevo hispana era, en varios aspectos, muy diferente a la nuestra. Y estaba en lo correcto. Como se darán cuenta, la iglesia durante el periodo del Virreinato de la Nueva España tuvo mucho poder e influencia en la forma de vida de las personas, ya que gracias a la Inquisición estaba al pendiente de que se siguieran sus enseñanzas. Pero no solo era la Inquisición la que influía en la vida de las personas. En la Nueva España, la iglesia también era muy importante porque ella era la única que tenía registros completos de las personas que ahí nacían, vivían y morían. ¿Cómo está eso? O sea que la iglesia era la que hacía las actas de nacimiento en esa época. Exacto. En aquellos tiempos no existía el registro civil, así que cuando alguien moría, se casaba o nacía, las personas acudían a la iglesia, donde los sacerdotes los registraban en sus libros parroquiales. No había actas de nacimiento o de defunción como las que existen ahora. ¿Y qué nos puedes decir sobre la relación entre la cultura y la iglesia novohispana? La importancia de la iglesia en la cultura novohispana fue muchísima. Si revisáramos las pinturas, las esculturas, la música, el teatro o la literatura de esa época, podremos ver que la mayor parte de ellas estaban relacionadas con la religión y con las enseñanzas de la iglesia. Y no solo eso, también hay que decir que muchas veces eran miembros de la iglesia como obispos o priores de conventos quienes contrataban a artistas para que hicieran obras de arte para ellos. Bueno, la verdad tampoco me sorprende demasiado. Si te soy sincera maestra con eso de que la iglesia en la Nueva España tenía tanta riqueza, pues me suena lógico que utilizaran todo su dinero para mandar a hacer pinturas o esculturas. Una parte de lo que ganaba la iglesia servía para pagar a los artesanos y artistas, pero todo eso servía para algo muy específico, educar a la gente. ¿Cómo está eso de que las pinturas o las esculturas servían para educar? No, no me queda como muy claro. Tal como lo oyes, debemos recordar que en aquella época la gran mayoría de la población de la Nueva España no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, la forma más fácil de que los sacerdotes pudieran enseñarle a la gente sobre la religión católica era a través de las imágenes o de las representaciones teatrales. Ah, ya entiendo. Con razón las iglesias nuevo hispanas suelen estar tan llenas de pinturas y esculturas por todos lados. Muy bien, vamos a ver este breve video sobre una pintura muy interesante del siglo XVIII, llamada Las Edades del Hombre. Entre las pinturas que pueden apreciarse en la muestra El Pecado y las Tentaciones en la Nueva España se encuentran Las Edades del Hombre. Elegida por la curaduría porque en ella se observa de manera clara al hombre y la mujer en las diferentes etapas de la vida y los sacramentos que los acompañan desde el nacimiento hasta la muerte para apartarlos del pecado. Es una alegoría, una composición sumamente interesante porque nos muestra del lado izquierdo la vida del varón y del lado derecho la vida de la mujer. En la parte extrema izquierda está el reloj que significa el tiempo, el tiempo que inexorablemente pasa para todos. En cada escalón, tanto del hombre como de la mujer, son decenios de la edad, de la edad del hombre, de la edad de la mujer, con los principales atributos y podemos ver desde la niñez y la juventud, la fuerza, el porte, como se están erguidos los cuerpos y conforme van avanzando hasta la década 90 o 100, bueno, pues ya postrados hasta llegar a la muerte. También tenemos muy significativo los sacramentos que encontramos en estos medallones. Por ejemplo, el bautismo, tenemos el matrimonio, tenemos la confirmación y el entierro, la unción de los enfermos. Y este es un ejemplo del devenir del hombre, del devenir individual y colectivo del hombre. Está muy curiosa esa pintura y, como bien dijo, en ella también plasmaron temas relacionados con la religión y la iglesia. Por lo visto, sí estaban en todos lados el tema religioso. Otro aspecto en la que la Iglesia Nuevo Hispana fue muy importante fue en la educación. Sí, recuerdo que en la entrevista que vimos la semana pasada, el historiador decía que la Universidad Nacional Autónoma de México tenía que ver con la Iglesia Nuevo Hispana. Exacto. Como dijo Jorge Traslojeros, fue en la Nueva España que se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, la cual fue inaugurada en el año de 1553 y actualmente se cree que fue la antecesora de la actual UNAM. Muchos de los profesores que ahí daban clases eran religiosos y ahí se podía estudiar medicina, entre otras muchas. Es importante mencionar que la Iglesia Nuevo Hispana fue la única institución que se encargó de fundar colegios en diferentes partes de la Nueva España. Por ejemplo, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que era un colegio para que los nobles indígenas pudieran aprender latín y ciencias. En esas instituciones, la gente de aquella época podía educarse, aprender a leer y escribir y conocer más sobre la religión, aunque pues eran la minoría. Cada vez me queda más claro que la Iglesia Nuevo Hispana era muy importante en su época. Y todavía hay más. También hay que sumarle que en la Nueva España era la Iglesia la que se encargaba de fundar y dirigir hospitales y orfanatos, donde se trataban a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Así que, como pueden darse cuenta, también tenía una importante labor social. Oye, maestra, pues con toda esta información, creo que ya tenemos un panorama general de la influencia que tuvo la Iglesia en la cultura durante el periodo virreinal. Y ello nos permitirá entender la época en la que vivió Sor Juana, es decir, el siglo XVII. Ya estamos listas y listos en casa para recibirla. Pues démosles la bienvenida a nada más y nada menos que a Sor Juana Inés de la Cruz al Salón de Clasas de Aprende en Casa. Sor Juana Inés de la Cruz, ¡bienvenida! Ay, perdón, es que me emociono porque debo confesar que soy una gran admiradora de tu trabajo y de tu vida. El placer es mío, Noemí y Jenny. Me da mucho gusto poder venir a compartir mis conocimientos y experiencias con las niñas y los niños de este país. Pero decidme, ¿en qué puedo ser de vuestra ayuda a vuestras Mercedes? En mucho. Resulta que tanto la clase pasada como en esta hemos estado aprendiendo sobre la iglesia en la Nueva España y nos gustaría que nos cuentes un poco sobre lo que tú has vivido y conoces. Pero para empezar, quizás nos podrías dar algunos datos biográficos tuyos. Será un placer. Primero debo deciros que si bien ahora me conocéis como Sor Juana Inés de la Cruz, cuando nací, mi nombre era Juana Inés Ramírez de Azbaje. Hay historiadores que dicen que nací en 1648 y otros en 1651. Yo tampoco lo recuerdo. De lo que no hay dudas es que nací en el pueblo de San Miguel Nepantla. En algún lado leí que desde muy pequeñita te empezó a gustar leer y escribir. ¿Es cierto? Estáis en lo cierto. Desde muy pequeña aprendí las artes de la escritura y la lectura, aficionándome pronto a los libros y al conocimiento. Y fue tal mi afición que sin haber cumplido aún 20 años, decidí ingresar como religiosa a un convento para mujeres de la Ciudad de México en el año 1667. Porque temía que si me casaba con un hombre tendría que dejar mis estudios. Dos años después, tomé el nombre por el que ahora soy popularmente conocida, Sor Juana Inés de la Cruz. Si no mal recuerdo, es sobre eso que trata tu poema, En Perseguirme Mundo, ¿qué interesas? ¿No es así? Me da gusto que vuestra merced conozca ese poema. Debéis saber que en la Nueva España las mujeres no teníamos muchas opciones de vida y de estudios. Por lo general, estábamos obligadas a casarnos y tener una familia o entrar a un convento religioso y convertirnos en monjas. En mi caso, opté por la segunda opción, puesto que era la única forma en la que podía seguir dedicada a leer y escribir, que era lo que más disfrutaba. Sin duda, era una situación muy diferente a la nuestra, hablando de eso último que nos cuenta. Platíquenos más acerca de los conventos en la Nueva España. ¿Qué tan importantes fueron en esa época? Por supuesto. Sus alumnas y alumnos deberán de saber que los conventos fueron un elemento muy importante de la Iglesia en mis tiempos. Para que me entendáis, en el siglo XVII, solo en la Ciudad de México había, según algunos historiadores, 17 monasterios de monjas y 20 de monjes. ¿Se imaginan? Todos ellos muy ricamente decorados. Y si a eso le sumáis todas las iglesias y templos que había, se podrán dar cuenta de lo importante que era en mi época. Las personas que ingresaban a los conventos debían seguir votos que dependían de la orden a la que entraban, pero en general eran el de pobreza y obediencia. Y tengo una pregunta. ¿Cómo era la vida en un convento? Imagino que era bastante difícil. Lo era. Imaginaros que, a diferencia de los conventos masculinos, en nuestro caso, una vez que nos hacíamos monjas, se nos prohibía salir del convento, incluso si estábamos enfermas. Y era casi imposible que volviéramos a ver a nuestras familias o seres queridos. Eso era lo que se llamaba enclaustramiento. Y era una característica de las órdenes religiosas femeninas. Si por alguna razón las monjas debíamos salir del edificio, toda la situación se volvía un evento que llamaba mucho la atención de la sociedad. De hecho, era tan llamativa esa situación que en el siglo XVIII un pintor decidió plasmar un evento de ese tipo. La pintura está actualmente en el Museo Regional de Michoacán. ¿Les parece si vemos un pequeño video sobre esto? Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Toda la vida encerrada en un convento... Sí, sin duda debía ser difícil, Sor Juana. Por cierto, ¿y dentro del convento a qué se dedicaban? Bueno, pues nuestras actividades diarias eran marcadas por las campanas e incluían muchos rezos, ir a misa, platicar en algunos momentos entre nosotras, comer, leer y cocinar. De hecho, no sé si lo sepáis, pero fue en los conventos de la Nueva España donde se inventaron algunos de los platillos más famosos de lo que ahora es México. Por ejemplo, el mole poblano. De hecho, ahora que lo menciona, ha sobrevivido hasta nuestros días un recetario que contiene las recetas que se hacían en el convento de San Jerónimo, que fue donde viviste, Sor Juana. Así es. Y dejadme deciros que algunas de esas recetas las escribió vuestra servidora. Deberán saber que además de la lectura y los libros, también me gustaba mucho la cocina. ¡Vaya! Hasta en la comida novohispana tuvo influencia la iglesia. Ay, Sor Juana, aprovechando que estás con nosotros y si no es mucho pedir, habría posibilidad de que nos recites uno de tus poemas. Por favor. Será un honor, pero quisiera que me acompañasen y también en casa les invito a las niñas y niños que nos ven que busquen algún poema mío, lo lean en voz alta y lo compartan con vuestras familias. ¿Os parece si declamamos en Perseguirme Mundo? ¿Qué interesas? Encantada, Sor Juana. Dice así. En Perseguirme Mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades ni riqueza me agrada fementida teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. ¡Uy! Hasta me puse chinita. No cabe duda que es mi favorito. Muchísimas gracias por compartirnoslo, Sor Juana. Concuerdo con Jenny. Sin más, quiero agradecerte mucho, Sor Juana, por venir a contarles a las niñas y los niños de tu vida en la Nueva España. Debo deciros que el placer ha sido mío. Os agradezco vuestra invitación. Temo que el tiempo sea terminado, pero en la siguiente clase seguiremos aprendiendo sobre la vida en la Nueva España. Muchísimas gracias, Sor Juana, y muchísimas gracias, Maestra Noemil Juárez, por el día de hoy. Ha sido increíble. Nos vemos en la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con la Iglesia Novo Hispana II de Historia de Cuarto Grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ya ir. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. elevar nuestros talones sin flexión de rodillas. Sin flexionar cuida no flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás y vamos lo que vamos a hacer es vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro elevación sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro nuevamente las ponemos en posición las puntas hacia adentro de los pies nuevamente. Bien. Exacto. Paramos descansamos respiramos acuérdense de tener siempre la posición de los pies de las puntas hacia adentro y después de cada pausa activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Nos vemos! Atención ¡Atención! A continuación información importante A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia cuando era pequeña creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante mi mamá me decía creo que sería buena idea que seas maestra y mi papá le contestaba creo que es más seguro que seas dentista mi curiosidad mi curiosidad me llevó a estudiar física pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica después de muchos años mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar chau eso la internación ¿por quéلام están trabajo si le dieron orphanio ya